La lumbra era nueva, canta, chanda desmira galdas. Atenea raras cuevas, rostezos rucas de asa. Se travesan los aeros, los jacubosos llamean y en el ronco paladeño un grisolo se aparea. Al ronco nace un rucito desplomado y placidito. Los riman voces hablenas, los farpuman con geminas. Yodines con perecitas, a sus ciempes les bendican.